Blackpink celebra su séptimo aniversario y Jisoo se presentó por la madrugada en un en vivo por WeBears. Durante la transmisión y los amplios mensajes de agradecimiento que las miembros han tenido en las redes sociales, se ha vuelto viral la respuesta de Jisoo a un fanático. Ya que la agrupación aún no ha renovado su contrato con YG Entertainment y eso tiene a sus fanáticos preocupados. Todo transcurría normal durante el en vivo hasta que Jisoo leyó a un Blink decir que se encontraba triste. Y su respuesta dejó a sus seguidores seguros de que las miembros de Blackpink renovarán su contrato. Te dije que miraras hacia adelante a lo que viene y que no estés triste, fueron las palabras de Jisoo que vienen creando expectativa. ¿Crees que su respuesta sea un indicador positivo de su renovación? Gracias por ver el video. Probablemente sea la última vez que nos veamos si no estás suscrito al canal así que dale al botón de suscribirte y no te pierdas del contenido relacionado al K-Pop que ofrecemos.